Decirles a las personas que este es un reclamo que ellos vienen haciendo, que es un reclamo a nivel nacional. No está en la mano del gobernador para solucionarlo. Pero nosotros cumplimos, cumplimos con remitir las quejas de nuestro pueblo, de sus sindicatos, de sus organizaciones, de sus entidades, de sus trabajadores. Cumplimos con remitirle al Ministerio de Intimidad. Ellos a su vez lo remiten a la PSM. Bueno, entiendo que quizás todos los reclamos que ellos están haciendo, el gobierno no puede atender de inmediato. Creo que está atendiendo poco a poco. Y considero que cuando el pueblo presenta sus reclamos, debe ser atendido por el gobierno. No estar, como digo, en nuestra instancia para dar a nosotros la solución. Por más palabras que ellos puedan decir o por más insultos verbales que pueden hacer, lo que nos queda a nosotros es respetarlos, respetarlos a ellos. Si nuestra presencia no estuvo en ese momento es porque tenemos ya programadas las audiencias con los litigantes. Entonces no es posible estar presente escuchando los discursos que ellos dan en contra del gobierno. Nos hubiera encantado escucharlos, pero nosotros ya conocemos cuál es el problema. Precisamente vinieron hasta la gobernación con un ataúd cargando con el rostro del presidente Guillanto Humala. Y vinieron a quemárselo aquí en el frente de la gobernación. Y solicitaban su presencia para que puedan escuchar su voz de potencia. No, sí creo que la quema de las llantas y la quema de los ataúdes se ha tradicionalizado. Ya se ha hecho una cultura de las personas quemarse. Yo creo que en esa parte hay que cambiar de forma de solución de otros problemas. No podemos actuar de la misma forma año tras año o sigo tras sigo. O sea, con quemas de llantas, quemas de ataúdes. Yo creo que puede haber otra forma de manifestación, otra forma de diálogo que pueden solucionar. Por eso tienen dirigentes nacionales. Estoy seguro que ellos están dialogando. Y considero que la marcha de protestas ha sido programada a nivel nacional. Lo cual lo que nos queda es respetar. Sí, sí, profesor. En la ciudad de Lima es un poco más radical la medida y también un poco... La represalia también es más radical hacia los manifestantes. Aquí no se empleó esto porque se les dejó que libremente ellos salgan, se volquen a las calles a hacer llegar su voz de protesta. Es muy necesario ser tolerantes. Yo creo que las personas debemos ser tolerantes. No podemos perder la paciencia porque si perdemos la paciencia, perdemos la tolerancia, vamos a llegar a un conflicto social violento. La cual nosotros estamos controlando en todo momento. Paciencia y paciencia. El gobernador tiene bastante paciencia. Como todos tenemos un niño por dentro, hacer un berrinche en una juguería, en una juguetería o en un mercado para que el papá nos dé un regalo o algo. Entonces hacemos un berrinche. Pero si este niño controlamos, no lo jalamos, no lo agredimos, entonces a este niño le va a pasar. Pero consideramos que todos los adultos también en un momento dado tenemos nuestro niño por dentro. Hacemos también nuestro berrinche para que nos traigan caso, para llamar la atención. De alguna manera estamos llamando la atención. Pero de alguna manera la gobernación también viene manteniendo el control, la tolerancia y la paciencia. Y evitar de repente un desalojo o de repente llamar a la policía. No, más bien ya ha pasado esto. Hay que ponerle paños fríos. Y para esto se nos ayuda también un poco el clima que está lloviendo. Y considero que por eso nos enfriamos todos y esperamos con paciencia la solución que el gobierno pueda atender a nuestros hermanos que están protestando. Sí, profesor, me parece que también se está enfriando mucho la gobernación. Porque vemos goteras dentro del interior de la gobernación. Y que un poco también no está siendo muy atendida la gobernación provincial por parte del gobierno. Porque tiene serias dificultades aquí en la infraestructura. Y hoy mismo podemos notar el agua que ingresa a la gobernación. No, la continua gota lava la piedra. La lluvia me hace recordar que está realmente, que la gobernación necesita una atención. Pero también la misma lluvia me hace de nuevo recordarle al biólogo Fernando Fernández. Ya está aceptado el pedido del techo para la gobernación que nos va a apoyar con calaminas. Ya tenemos las maderas. Y también cada vez que llueve nos recordamos de todas estas gestiones. Yo creo que el día de hoy es una oportunidad más para que también el biólogo vuelva a recordarse de la gobernación que se ha comprometido ya verbalmente. Pese a que tenemos un documento puesto ahí que este mes de octubre va a tener una dotación de calaminas. Y espero que la gobernación sea atendida. Estamos en esa gestión.